Hola amigos, hace mucho tiempo que no los veía, soy Lord Farana y hoy seré el narrador. Les vengo a contar una historia aventadora sin igual en un mundo lleno de extrañas criaturas con grandes poderes y sorprendentes misterios, en todas las formas y tamaños que se puedan imaginar, llamadas Winter Moon, en una tierra vasta y llena de hermosas ciudades, sorprendentes paisajes y personas amigables. Bueno, lo diría, en fin, no porque todos somos tópidos, pero como toda gran aventura, nuestra historia comienza en un pequeño pueblo, en los héroes se quedaron conmigo. Camino a la casa de Ken, para ver que hay de comer. Un creeper a mi cocina entró, me robó, todo explotó. Una criatura en la calle, ay, que no me deja pasar, y una papa sea quizás, me acerqué a aplastarla. No hubo que crasquear, no es real, y un zombie me defendió, oh oh oh, excavadores, diamante ayudo a encontrar. Podrás entrenar y viajar Con otros podrás pelear El gran campeón Salmón tendrá Abrázalos ya, abrázalos ya ¡Venga, abrá! 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 ¡Aaaaaa! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me quedo dormido! ¡Estás ocupando el Stermer! ¡Maldito Stermer! ¡No! ¡Ah! ¡Estermel! ¡Ah! 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 ¡Estermel! 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 ¡Ken! 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 ¿Por qué rompiste mi ventana? ¡Nos quedamos dormidos, idiota! ¿Por qué vamos a quedar dormidos? ¿Para qué? ¡Au! 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 ¡Oh, verdad! ¡Tenemos que ir a la casa del profesor! Espérate, déjame... ¡Profesor! ¡Nunca consiguió su doctorado! ¡Ja, ja, ja! Espérate! ¡Por qué tu cuerpo estaba abierta y yo entré por tu ventana! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué Ken hería un estúpido? Espérate, Ken, 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 Ken! ¿Qué? Estás apestoso Yo no apesto No te bañaste ¡No! No me baño porque me llevé dormido ¡Anda a bañarte! ¡Yo me voy a preparar también! ¡Anda! ¡Ja! Toma ese desayuno, púdrete Ok ¡Estermel! ¡Pen a mi casa! Es más... no es tan pobre como la tuya Oye, no porque mi casa solamente tenga un piso, es pobre ¡Estermel! ¡Pen a mi casa! ¡Ven a comer! Ya, yo también tengo bistecs ¡Toma! ¡Bistecs! ¡Ah! ¡Y un bolton! ¡Ja, ja, ja! ¡Entró! Dejé la puerta abierta y entré en esas cosas ¡Oh! ¡Salud volando! Es lo más perturbado del mundo Mira, mira mi casa, Stermel Nunca te había invitado, porque me da miedo, pero ahora te invité ¿Tenés comida? También tenés comida, tenés pollito Tengo mucho pollo Stermel, ¿para qué crees que nos está llamando el profesor, ok? No tengo idea, pero vamos a llegar atrasados Nos quedamos dormidos ¿Por qué te quedaste dormido? Porque tú me tenías que despertar Ven a sentarte a la mesa con él ¡Mentira! ¿Cómo te tuviste que...? No, yo ya comí ¡Búdrete! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa del profesor! ¡No! ¡Yo me tengo que bañar! ¡Búdrete! ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! No es magia, me bañé Ya vamos a dormir Me tengo que lavar solamente la cara Porque todo lo demás es... Es metálico Ah, ¿verdad? ¿Querés soy frenético? Espérate, ¿significa que si te bañáis te echáis a perder? No, porque soy anti-agua Anti-agua, o sea... ¡A prueba de agua! Anti-agua, anti-agua Soy a prueba de agua, cállate ¡Auch! ¡Mirá quiénes! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¿Por qué tiene que estar tan arriba? ¡En la colina! ¡Oh! ¡Me cansé! ¡Es posible! ¡Sigue sin mí! ¿O no debo pegar? No, porque soy un robot ¡Llamo! ¿Un robot? ¿Robot? ¿Robot? ¿Roboto? Espérate... ¡Oye, llegamos! ¡Ding-dong! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estérmen! ¡Apúrate! ¡Vámonos a la casa! ¡Apúrate! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Toma el timbre! ¡Toma el timbre! ¡Profesor, ¿qué es eso?! ¡Aaah! ¿Qué es eso?! ¿Kane? ¡Oh, no! ¡El profesor! ¡Profesor! 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 ¿Qué le pasó? ¡Oh, hola! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Usted nos llamó? ¡Sí, idiota! ¡Profe! ¡Profesor! ¿Qué acaba de pasar? ¡Profesor, ¿qué hizo? ¡Profesor! Estaba haciendo un café y, bueno, una cosa lleva a la otra y resulta que ahora bueno, tengo que comprar una cafecera nueva y un piso nuevo y un muro nuevo ¡Yo le arreglo el piso, profesor! ¡Mano de obra infantil! ¡Tan, tan! Yo no soy infantil, soy un adolescente Ya, profesor, ¿para qué lo llamo? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Perdad, perdad, perdad! Tiene algo muy importante que mostrarles! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esthermer! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo a quién nos va a gustar! ¡Eh! ¿Qué pasó, profesor? ¡Una silla! ¡Sí! ¡Sale de esa silla! ¡Sale de esa silla! ¡Sale de esa silla! ¡Uuuu! Bueno, les tenéis que mostrar algo muy importante ¡Muéstranos, profesor! Bueno, aquí en el futuro del mundo, yo los llamo Pixelmones Profesor Es un bloque de tierra ¡Además, todos conocen a los Pixelmones! ¡Está lleno de Pixelmones en todas partes! Yo creo que lo hizo para no quedar ridículo Yo creo que sí, está lleno... O sea, en el camino vimos como 100 ¡Ay! ¡Todos conocen a los Pixelmones, profesor! ¡Maldición, me descubrieron! Bueno, ya se me olvidó lo que tenía que hacer Así que... Creo que tenía que ver esto de los Pixelmones de nuevo Yo creo que tiene algo que ver con la explosión Profesor, ustedes... ¡Mécil! Profesor, ¿qué está haciendo? Un poco como un café... No, 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 no creo, no creo A... A menos... Que... A... 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 Cuidado, está pensando... Shhh... Está pensando... Se hizo de noche... Este no se hizo de noche, se me hizo muy tarde... Es que, profesor... ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Yo tenía que entregarle algo a ustedes dos En serio... ¿Qué es que vos sos, profesor? ¿Tierra? Bueno, si quieren tierra, ahí tienen tierra ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, tengo un idioma! Bueno, como han sido chicos de mucha ayuda para el pueblito heladito Ya... Eh... Yo les voy a hacer entrega de un Pixelmone a cada uno ¡Ya! ¡Sí! Pero, profesor, ¿para qué ya tenemos Pixelmones? Eso es estúpido Pero es que mi Pixelmone es rancio, tengo un Eevee ¿Un Eevee? ¿Por qué elegiste un Eevee? El profesor O.K. me lo dio cuando nací ¿Cuándo naciste? ¡Sí! No se acuerda ¡Hace 20 años! No nací hace 20 años, nací hace 5 minutos ¿Cómo? Un momento Acabamos de nacer en este mundo, Stermer ¡Au! No, porque... Eso es estúpido porque... Mira, piensa Hemos estado ayudando a la gente del pueblo heladito Más encima ya se hizo de noche Hace 5 minutos ¡Estábamos allá afuera! ¡No pudiste haber nacido cuando despertaste! Eh... ¿Qué pasó? Profesor, díganos qué tenemos que hacer De verdad Ah... Sí... Verdad... Eh... A un par de gente Pero es lo de menos ¿Ok? Ahí tienen que ir a buscar un café Y tienen que curar el cáncer El cáncer Y la paz mundial también ¿Jurar la paz mundial? ¡No! 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 ¡El universo voló! Sí... Bueno, es el universo Es el dios Pero... Profesor ¿Cómo vamos a capturar? O sea, con suerte tenemos un solo Pixelmon O sea... Tengo un Pixelmon y Tierra Gran punto, gran punto, gran punto Gran punto, gran punto Para que capturen sus Pixelmon Les voy a dar mis bolas ¿Qué? ¡Ah! Pixelbolas, Pixelbolas ¿Qué? ¿Pixelbolas? ¿Son de chocolate? Ah... Sí, se comen ¡Cállate! Ok, y también les voy a dar Un Pixeldex a cada uno Para que no les sea tan complicado ¿Un qué? Un Pixeldex Creo que es un Pixeldex, profesor Ah... Lo tenés que averiguar tú Tengo que estoy muy ocupado ¿Pero qué? Pero si tiene un profesor Debería enseñarle cosas a la gente No, estoy muy ocupado Estar aquí en tu laboratorio Acosar... Acosar a la mamá de Ash Es como lo único que haces ¿Qué? Creo... Que... Te veremos... Cuidado Si... Créeme Profesor, ¿Dónde están las cosas para que nos vayamos? Abajo ¡Abajo! ¡Jajaja! ¡Ahí lol! ¡Qué horrible! Sí, somos buenas abusos Pero.. Ya... Profesor, deme las bolas y... ...vamonos Ten más o menos... Yo creo el Pixeldex ¿De dónde están, profesor? ¡De mi Pixeldex! Profesor, deje de decir cosas sucias y denos mis cosas. Denos nuestras cosas. Ok, ok, ok. Kain ven, para que nos podamos ver. Por favor, profesor. Ok, acá ahí tienes... Oh, ¿qué es eso? Tienes una, otra y otra. Esa es por una persona. Oh, oh, oh. Por una persona. Por una persona. Por mi, por mi. Sale, Kain. Sale, Kain. Sale, sale. No, Kain. Ahora Kain tiene dos. Profesor, ¿qué es esto? Pásale tu pocket. Pásale tu... ¿Una caña? Toma, Stermer. Tienes dos. Y falta una caña, por si acaso, para que sobrevivan. Tenían que ser dos. O sea... Sí. O sea, el profesor me dio sus dos bolas y un palo. Como, nooo. A mí también. Sí, no hagan preguntas, ¿ok? ¿Qué? Una pixeldex. Está todo con símbolos de interrogación. Aquí es donde tenemos que, como, poner a los pixelmones. Exacto. Oye, ¿por qué tengo un Volvator? ¡Avitor! Ya, Stermer. Entonces tenemos que ir... ¿Qué? No sé cómo seguir de... ¡Ahí! ¡Ya! Ya, esperen. Profesor, gracias. Sí, sí. Gracias. Profesor, adiós. Y nos vamos a ir del pueblo. Que te queden con una pieza y que les vaya muy bien. Adiós. Y aguardense de traerme una máquina de café nueva. Por favor. Ok, Stermer es hora de correr. Ya. Nos escuchamos lo último. Chau, chau, profesor. ¡STERMER! ¡Ah! ¡Quién es ese pixelmón! ¡Es un RAPIDASH! Ponle, ponle. Fede. No. ¿Cómo funciona? No sé. Y a mí me parece el Volvator. ¿Ah? Me parece un Volvator. No sé ocupar el Pokédex. Te vas a usar la Pixeldex. La Pixeldex. Ya, Kain. Vamos a nuestra casa. Vamos a nuestra casa. ¡STERMER! ¿Qué es eso? Como un bicho raro que está mirando por mi ventana. Te va a acosar. ¡STERMER! Es como el Pixelmón del profesor, ¿ok? Es horrible. No quiero volver a mi casa. Ya, anda a tu casa, anda a buscar tus cosas. Tú tenías un montón de comida, así que prepárala. Ya. No quiero volver. Es que estás justo mirándome. Mala suerte. Mientras saco la comida. Este vez tengo miedo. ¿Qué? Vamos a la aventura. ¿Qué? Vamos a la aventura. Vamos al camino este que nos dijo el profesor O.K. Que tenemos que juntar a los malditos pinches mones. ¿Qué? ¡STERMER! ¡Vámonos! Ya, si nos vamos. Pero, mira, mira. Esperate, antes de que salgamos al pueblo. Acuérdate del objetivo. Tenemos que encontrar todos los Pixelmones. Los 700 millones de Pixelmones. Luego... Son 150 o más que ver según el catastro del censo del año pasado. Ese censo está fallido. Todos lo saben. Mira. Ven. Tenemos que encontrar... ¡Ah, un ratata! Tenemos que encontrar todos los Pixelmones. Tenemos que ganar la liga Pixelmon. Tenemos que derrotar a mucha gente, dijo. Y traerle una máquina de café. La máquina de café no me importa, así que... Oye, a tu, a tu, a tu, a tu. ¡Cállate! No digas eso. ¿Qué? Nos están espiando. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Creo que es el profesor. ¿A dónde? ¡Ay! ¿A dónde? ¿En su casa? Te lo tengo miedo. Vámonos. Vámonos rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, ¿Kane? ¿Qué? ¿Qué es lo que es la liga Pixelmon? Y así partieron nuestros protagonistas, caminando por la Ruta 1. Hacia su primer gran desafío. Esta aventura recién comienza. ¿Quién es ese Pixelmon? Es... El botón de suscríbete. Haz clic en suscríbete para estar siempre atento a nuestros videos de Pixelmon. Y haz más aventuras. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!